No, en realidad no lo conozco. Tampoco. Paso por aquí todos los días prácticamente, pero como tampoco veo información, por ejemplo, por aquí, de que va la perteneciación y demás, no, no lo sé. La perteneciación del paseo Alfonso X es otro de los grandes proyectos del alcalde Ballesta. Cuando finalicen las obras, la ciudad de Murcia contará con un gran eje peatonal que irá desde la Glorieta de España hasta la calle Jaime I. Esto supondrá más de 50.000 metros cuadrados de espacio peatonal. Esto dará muchísimos beneficios para la ciudad de Murcia. Menor contaminación, más espacio de paseo y, aseguran, que menos ruido. Aunque este último punto es algo con lo que difieren los vecinos de la zona. Desde la asociación siempre la principal observación que hemos realizado al proyecto es que se tuviese en cuenta el aspecto medioambiental, el aspecto de la contaminación acústica, del ruido, que ya existe en esta zona y que hace que, por ejemplo, desde el año 2000 esté considerada, en principio, como zona de especial protección medioambiental, que se llamaba. Y ahora, muy recientemente, también ha sido declarada como zona de protección acústica especial. Existen ya unos problemas de ruido que vienen siendo denunciados por los vecinos de este entorno desde hace bastantes años y que proceden, fundamentalmente, de los establecimientos de restauración que hay por esta zona. Sí, estamos seguros de ello. De hecho, el ayuntamiento lo único que ha hecho desde el ayuntamiento, el concejal anterior de fomento y la actual concejala, entre otras competencias de fomento, lo que han asegurado es que no se iba a incrementar el número de mesas de terrazas que se iban a autorizar. Pero, bueno, primero nosotros no nos fíamos de sus palabras. O sea, estamos convencidos de que así se va a incrementar. Pero es que, de todas formas, como ya he dicho antes, con el número de mesas que existían anteriormente ya existían unos graves problemas de ruido. Con lo cual, el hecho de que no se vayan a incrementar, si no digan que no se van a incrementar, no quiere decir que se vayan a solucionar los problemas. Como mucho, se podrán mantener los mismos problemas. Pero también es como público. ¡Aquí haؤ�� la madre para tomar Blood. No, pues, está vacío. Para resolverlos evacuate aáborvidar. Gracias por ver el video.